Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección Unboxing Vamos a descajar este jugador de México Ahora que el día de hoy vamos a estar empezando con una serie de videos a propósito De que este domingo empieza el Mundial de Qatar Y bueno pues, esta es creo que la única cajita que me llamó la atención Y que quiero comprar de la nueva colección que Playmobil trae dentro de la serie de Sports Anaxios Haciendo referencia al Mundial Sabemos que desde 2006 Playmobil pues cada que hay un Mundial o también una Eurocopa Pues saca algunos sets o algunas referencias que son a propósito de esos dos torneos de fútbol Y bueno pues este es el que es a propósito del Mundial El Mundial que empieza dentro de dos días Y bueno pues vamos a abrir la cajita Es la referencia 71-132 Y pues veremos como es el jugador Así es que ¡Comenzamos! Bueno pues antes de abrirla vamos a ver como es la cajita Esta es la nueva presentación Muy oscura a mi gusto Y bueno pues en la parte de atrás no podemos ver mucho de lo que tiene Porque a todos los productos de Playmobil que viene a México por medio de la importación Pues traen esta calcomanía No podemos ver mucho del interior Pero las cosas que pudiéramos destacar es que la portería ya es de otro color Lo pueden ver aquí Aquí es el mismo cartoncito creo Quiero pensar Este nada más que viene ahora en azul Una cosa que me llama la atención es el balón Este balón si se fijan pues es como el de primera generación Y es algo que me llamó la atención Y otra cosa que también estoy viendo es que la base Parece ser que ahora es transparente Ahí se puede ver un poquito Este Miren aquí Aquí creo que se ve Se ve un poco más Y bueno pues Esas son cuestiones que quisiera yo ver Y pues les digo Esta es la única cajita que me llamó la atención Por ahí creo que el jugador de Francia también Este me llama la atención Pero bueno el que quise conseguir es el de México Porque de México solamente tengo uno Y por cierto les comento que El próximo martes vamos a estar haciendo un antes y después De los uniformes De jugadores de fútbol Y pues bueno ya que abra este Vamos a compararlo con el pasado El de México de hace cuatro años Del mundial de Rusia Y pues vemos cual está mejor Por lo pronto bueno vamos a abrir la cajita ya sin más Como siempre de abajo Para tratar de conservarla lo mejor posible Y ver Como es Si abre fácil Me gusta cuando se abren de esta forma Porque la caja no se daña tanto Y pues vamos a ver Esa es la típica bolsita Aquí está el jugador Vean el balón El balón creo que si es El típico Baloncito Bueno El baloncito de la primera De la primera Este Generación De balones Aquí tenemos la cajita Vamos a ponerla por acá Y bueno Aquí tenemos ya abierta la caja Tenemos el jugador en la bolsita Y pues las cosas novedosas Bueno trae este cataloguito Muy bonito Vean Trae me gusta este catálogo Aquí tenemos algunas instrucciones Ahí podemos ver que podemos pegarle los números Trae también la calcomanía Para ponerle el nombre al jugador Y la forma en como se ensambla Y la portería Que les digo Ahora es de color azul Vamos a dejar esto por acá Aquí está la portería Vean Me gusta el color Ahora viene en este color azul Vamos a armarla Aquí la La tenemos Que Que bueno Pues es la portería que vienen Todos los jugadores Que Playmobil ha editado De fútbol Y viene pues En varias alturas El orificio Vamos a ponerlo por acá Y bueno Viene también los números Ya veremos que números le ponemos Y esta calcomanía En donde puedes tú ponerle Con lápiz o con pluma El nombre del jugador Y pues Lo puedes poner Vamos a A abrir lo que nos interesa Que es Pues el jugador Y Lo primero que estoy viendo Es que Si La base Es Es Ya no es verde Vean Ahora es Transparente Y pues creo que me gusta Está bien Es Es la base de los jugadores De Aquí está Vean la figura Es bonita Me gusta más Así En 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 vivo Digamos Que en la foto Vamos a ponerlo aquí El pie izquierdo Del jugador Ensembla aquí Y La palanquita Que es esta Pues Encaja Aquí en el pie Ahí está Y ya queda Ahí queda Con el mecanismo De pateo Y les digo Lo Diferente Por así decirlo En estos jugadores Pues es El balón Vean Este balón Que es de primera generación Ahí Este En el canal Estuvimos haciendo Hace tiempo Un antes y después De jugadores de fútbol Y Una de las cosas Que mencionábamos En ese antes y después Era que Los jugadores De segunda generación Que es este nuevo Por así decirlo Mecanismo de pateo Traían el otro balón Que es liso No este Entonces Pues La novedad Por así decirlo De estos jugadores Es que traen Este balón Que es un balón Así muy clásico Y que no es completamente No es esférico Traen estas figuras De pentágonos Y hexágonos Que hacen que el balón No ruede Tanto Ahí lo podemos ver Pero bueno Lo interesante Pues es La figurita Vean El jugador De México Que bueno Les digo Es el que me Llamó la atención Es el que yo quise Tener Y pues Sí Con respecto a Como se ve En la En la caja Puedo mover así La comparación Pues Creo que me gusta más Como se ve Así En vivo Me gusta Al menos En el fondo azul Que tengo yo aquí En todos los videos Me gusta que La base Casi Se hace Sí se hace Como invisible Prácticamente No la No la percibo No sé ustedes Pero eso me gusta Porque bueno La base Las bases antes Eran verdes Y pues Se veían Vaya Y esta Pues se ve Mucho menos Y hace que el jugador Pues resalte más Y el tono de verde Me gusta El tono de verde De su jersey Y pues trae esos adornos Vean Así como De otro tipo De otro tono de verde Me gusta el detalle De la banderita Eso está bonito El calzoncillo O el short En color rojo Que bueno México no lo usa así Ni tampoco Las medias En color negro Es como un uniforme Digamos Alternativo De México Creo que en algún mundial Ahorita me estoy acordando En algún mundial Porque en México Se utilizó Esta combinación Quizá no las medias negras Pero sí el short En color rojo Y el jersey En verde Pero por lo general Pues en México Es verde El short En color blanco Y las medias En rojo Como es la bandera Y bueno Pues los tachones O los botines En color blanco En este jugador También me gustan Vean nada más Ahí el pelo largo Yo no sé A qué jugador De los actuales De la selección Podría parecerse Con ese pelo largo Quizá ¿Quién podría ser? Andrés Guardado Podría obviamente ¿No? Puede ser Ya veremos Qué nombre O qué número Tiene Andrés Guardado Y ponle Pues el número A el jugador Bueno Pues ahí está Muy bien Bueno pues Ahí quedó La El unboxing El descajamiento De esta referencia La 71-132 De Pues los jugadores Individuales Que Playmobil Editó Este año Con O a propósito Del mundial De Qatar 2022 Que como les dije En la intro Pues en este caso No hubo No hubo Licencias Los Los productos Digamos No son oficiales Ni de la FIFA Ni con las federaciones Solamente Solamente Las de 2018 Y bueno A propósito De ello Como les dije En la introducción Este próximo martes Bueno Este día Hoy Estamos Empezando una serie De videos Que vamos a tener Van a ser Un total de cuatro Que son a propósito Del mundial Entonces van a tener Que ver con fútbol Este primero Pues fue el unboxing El próximo martes Vamos a tener Un antes y después De jugadores de fútbol Les comentaba también Que ya habíamos hecho Uno de jugadores de fútbol Pero era O nos centramos En los mecanismos De pateo En los balones En la forma De las cajas Etcétera Etcétera Y ahora Vamos a dejar eso Por un lado Y nos vamos a centrar En los uniformes Como Playmobil Ha representado Los uniformes De cada una De las selecciones Al menos de las que yo tengo Y bueno Pues veremos Como es Y haremos La comparativa Del antes y después El que me faltaba Era el de México Porque solamente tenía Una referencia Que fue La del mundial pasado Y bueno Pues ya con esta Podemos hacer también La comparativa Con la selección De México Y todas las demás Vamos a estar Viendo Alemania Argentina Brasil Inglaterra Bélgica España Etcétera Etcétera No vamos a tener Varias Eso va a ser El próximo martes Y el próximo viernes Y también Próximo martes Vamos a estar haciendo Y recordando un poco Del mini mundial De fútbol 2018 Vamos a hacer Un video De resumen Para ver Pues rapidito Cómo estuvo El mundial O el mini mundial De fútbol 2018 Que hicimos Hace cuatro años Con el diorama Del estadio Para quienes No han visto Sus videos Pues les recomiendo Que los vayan a ver O que se esperen Para el próximo viernes Ahí estaremos Haciendo El viernes El resumen De las reglas De el juego También El sorteo Y la fase De grupos Y el próximo martes El siguiente martes Estaremos Haciendo el resumen De las semifinales Y la final Para que Bueno pues Si quieren ver los videos Los pueden ver O esperarse A eso resumen Que vamos a estar haciendo Y con eso Cerramos esta serie De videos A propósito De que inicia El mundial Bueno pues Hasta aquí Entonces dejamos Este video Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Regálenme un like Compártanlo Y por favor Suscríbanse A la caja azul Si aún no lo han hecho Nos vemos Con el video De antes y después De los uniformes De los jugadores De fútbol Así es que Ahí nos vemos ¡Gracias!